Y luego, como dibujas, funciones trigonométricas con la punta Me ponen f de t, porque le da la gana de poner t 2 por coseno de t Entonces yo me pongo el coseno, esto es muy fácil, para que os compliquéis Sabemos como es el coseno, todo el mundo lo sabe Esto vale 1, esto vale menos 1, esto es 0, pi medio, pi, 3pi medio, 2pi Bueno, ¿cómo lo multiplico por 2? Pues donde valga 1, vale 2 Va a pasar por aquí, por aquí también se va a multiplicar por 2 Por aquí vas a 100, por aquí así, y así, y ya está ¿Sabes tú qué dificultad? La gente se complica porque quiere La gente se complica porque quiere, porque todo esto es muy fácil ¿Para qué creer? ¿Qué sabés? Lo que es el coseno, qué forma tiene Pero una vez que nos ponen funciones Oye, 2 por el coseno, pues esto Ahora me ponen tangente de pi menos t ¡Oh, qué difícil! Tangente de pi menos t Vamos a ver, ¿cómo es la tangente? La tangente es una cosa así Creo recordar Hace así, aquí tengo una asíntota Luego por aquí venía así Y luego se repetía, ¿vale? Era periódico Por aquí así ¿Vale? Entonces Pi menos t Ante lo modillo Para hacer una logarítmica Si me pusieran t menos pi Sería correr la pi para la derecha Con lo cual me daría lo mismo Porque sería empezar otra vez aquí O sea que El menos pi más pi me da igual Lo que me importa es el más t Que le da la vuelta Si t es menos t En cero me da lo mismo Y en pi medio Vale lo que vale en menos pi medio Es que en menos pi medio Iría Por la parte de abajo ¿Vale? Entonces ¿Para dónde iría menos t? Pues iría así Lo mismo que esta Pero dobla para acá Es decir, iría así Y así Y aquí así ¿Vale? Ya está Otra más Seno De x más pi Parece que pone ¿Qué hago? Pues nada Igual es seno Seno es así Yo tengo que saber Que esto es uno Que esto es menos uno Entonces cero Esto es pi medio Pi Tres pi medio Y dos pi ¿Y qué hago yo con esto? Más pi Cuando le sumo Que lo corro A la izquierda Entonces Sería lo mismo Pero Empieza aquí Empieza aquí Y sería así Y luego seguiría por aquí Así Que es la misma Pero movía para la izquierda ¿Vale? Y por último Me ponen una Un poco mala idea Que es Uno partido seno de x Don panic ¿Vale? El seno es así Vamos a ver Uno partido Cuando vale uno Es uno O sea que pasa por aquí Uno partido Menos uno Menos uno Pasa por aquí Aquí cuánto vale Cero coma cinco Uno partido Cero coma cinco Es dos Uy Cosa más rara Hace como así ¿No? El problema Lo tenemos en el cero Que en el cero Claro Uno partido cero No existe Tienen que hacer así Tienen que hacer algo así O sea O sea Aquí vale Otra vez Uno partido Cero coma cinco Dos O sea que haría una cosa así Extraña ¿Eh? Y por aquí Cero coma cinco Menos dos Se lo pasaría por aquí Por aquí O sea que haría una cosa así Tío Qué cosa más rara Pero bueno Eso es lo que hace ¿Vale? Y